Allá en la montaña de la serranía Llora una pastora por su ser que añora Dicen que era bueno, mucho lo quería Mas no sabe como, lejos se fue un día Llora, 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 llora pastorcita Moja tus ojitos con agua bendita Llora, 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 llora pastorcita Pide a Dios que vuelva por la mañanita Tal vez en enero, tal vez en febrero O en la primavera volverá tu dueño Síguelo llamando, síguelo esperando Porque allá en el cielo te estará esperando Llora, 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 llora pastorcita Moja tus ojitos con agua bendita Llora, 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 llora pastorcita Diga a Dios que vuelva por la mañanita Mmm, los chupetones Los más sabrosos ¡Gracias! 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 Llora, 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 llora pastorcita Moja tus ojitos con agua bendita Llora, 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 llora pastorcita Pide a Dios que vuelva por la mañanita Música Música Gracias por ver el video.